Nuevamente nos ubicamos aquí en la discoteca en Macau, donde el día de ayer se ha desarrollado una clausura. En estos momentos la oficina de ejecución coactiva viene desarrollando esta actividad de la ubicación de estas bloquetas en la puerta de este establecimiento de diversión, como podemos ya observar que se ha ubicado uno de las bloquetas en una parte y en estos momentos ya la grúa viene trabajando también para poder ubicar otra bloqueta en la puerta de este establecimiento. Así es amigos, para todos los que nos siguen y se conectan a esta transmisión en vivo, nos encontramos ya en la discoteca en Macau, el día de ayer en horas de la noche se ha desarrollado una intervención a este establecimiento de diversión, donde se ha clausurado inmediatamente por caso omiso. Ya en el día de hoy la oficina de ejecución coactiva viene desarrollando este trabajo importante con la ubicación de estas bloquetas. En la puerta ya podemos observar que se ha ubicado una de las bloquetas en la puerta de este establecimiento. Asimismo también la grúa viene ya levantando otra de las bloquetas para que se pueda ubicar en esta puerta de este establecimiento que está ubicado en Chorrillos, muy cerca a la discoteca, a la Universidad Continental. El día de ayer se ha evidenciado en esta intervención que la mayoría de los comensales en este establecimiento eran estudiantes. La mayoría son estudiantes universitarios. A ver, vamos a conversar con el ejecutor coactivo, el doctor Javier, para que nos dé detalles sobre esta ubicación de estas bloquetas ya que se vienen desarrollando a esta hora de la mañana. Doctor, muy buenos días. El día de hoy ya se viene desarrollando este trabajo de la ubicación de las bloquetas a la puerta de este establecimiento. El día de ayer recordamos que se ha desarrollado la clausura. Sí, efectivamente. El día 25 de este mes se ejecutó la clausura por distorsión de giro. Sin embargo, el local, desacatando la clausura, nuevamente aperturó el día de ayer, el 26. En efecto, para dar cumplimiento, el cumplimiento de la clausura, estamos colocando en estos momentos las bloquetas para que así se cumpla la cantidad de días que se cumpla, conforme al mandato de la decisión de gerencia de esta clase. Sí, entonces, doctor, esta ubicación de las bloquetas es también para que puedan hacer caso, en este caso, a las normas municipales, ¿no? Sí, igualmente, para que no pueda ya nuevamente estar aperturando el local como lo hizo el día de ayer. ¿En caso de que persiste en reparturar este establecimiento? Se va a poner un río por desacato de la clausura. Muchas gracias, doctor. Son las declaraciones del doctor Javier, ejecutor coactivo.